¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, lo que hasta hace unos días era un rumor, ahora es completamente cierto se ha confirmado que Fernando Alonso va a correr con el equipo Arrow McLaren SP para la nueva edición 2020, las 500 millas de Indianápolis y bueno, antes de empezar quiero decirles unas cosas muy inteligente que Arrow McLaren SP haya contratado a Fernando Alonso para las 500 millas de Indianápolis de este 2020 porque bueno, como sabemos, este equipo va a estar equipado con motor Chevrolet ya que bueno, como sabemos, el motor Chevrolet le cae muy bien al óvalo de Indianápolis y bueno, recordemos que los dos últimos ganadores de Indianápolis recordemos que los dos últimos ganadores de las 500 millas de Indianápolis también fueron motorizados por Chevrolet, me refiero a los ganadores en 2018 el australiano Will Power y en 2019, es decir, el año pasado el francés Simon Pache y bueno, también quiero decirles que Fernando Alonso ya ha ganado dos veces el Gran Premio Mónaco 2006 y 2007 con Renault y McLaren respectivamente después ganó las 24 horas de Le Mans en 2018 y 2019 ambas ediciones con Toyota y bueno, solamente le queda para completar la triple corona ganar este año las 500 millas de Indianápolis pero ahora sin más que decir, sin más datos que aportar vamos a ver la información bueno, ya terminaron como yo ya dije las especulaciones Fernando Alonso confirmó en persona su participación en las 500 millas de Indianápolis de 2020 lo hará con un tercer auto del equipo Arrow McLaren SP con lo que vuelve a prestar sus servicios para el proyecto americano de la escudería inglesa de Walking que este año realiza el campeonato completo en realidad el campeonato entero de la IndyCar bueno, esto fue lo que dijo el piloto asturiano al medio local NBC suena muy bien, es una de las carreras más icónicas del calendario estoy extremadamente feliz de poder volver de nuevo a Mayo a Indianápolis después de los problemas el año pasado donde nos salieron las cosas como esperábamos esta vez vuelvo con el ánimo de hacerlo bien y de ganar la carrera bueno, como sabemos el piloto asturiano ha recordado su experiencia en 2017 donde había liderado 27 vueltas con el Andretti McLaren hasta que se rompió su motor Honda y bueno, esto ha señalado también Alonso una vez que experimentas esta carrera siempre permanece en tu corazón la afición es alucinante el espectáculo es increíble y en cuanto a la carrera y en cuanto a la carrera en sí te das cuenta por qué es una de las más grandes en 2017 tuve la oportunidad de liderar y ser competitivo en Ovalos es muy diferente, la velocidad es mucho más alta y estoy deseando volver este año bueno, para esta aventura Alonso no competirá con la decoración de McLaren sino con la de su nuevo patrocinador una empresa de servicio financiero llamada Roof Mortage cuya llegada ha sido importante para añadir un tercer auto de McLaren a la parrilla así lo ha confirmado McLaren Indy en su comunicado oficial que dice así Arrow, McLaren SP y Fernando Alonso unirán fuerzas con Roof Mortage para competir este año en la 104 edición de las 500 millones de Nápoles dice el español se unirá a Oliver Askew y Pato O'Guard mientras el equipo presta tres autos en una mezcla juventud y experiencia en el icónico evento Alonso competirá en su tercer mayo pilotando la flecha número 66 de Roof Mortage McLaren SP Chevrolet y regresando para continuar su búsqueda su búsqueda de la esquiva y prestigiosa triple corona del automovilismo bueno Roof Mortage no es ajeno al Indianapolis Motor Speedway ya que ganó un emocionante indicamiento del 2017 la decoración del Chevrolet número 66 Roof Mortage Arrow SP McLaren Arrow McLaren SP Chevrolet se unirá en un futuro próximo bueno Alonso no va a realizar el campeonato entero aunque no está descartado que haga alguna carrera de prueba o algún test para desembarcar en Indianapolis a mediados de mayo para la clasificación oficial de las 500 millas Indianapolis y bueno así que así que le deseo mucha suerte a Fernando Alonso para que este año gane y obtenga así la triple corona que recordemos como yo ya lo dije en reiteradas ocasiones el único que tiene la triple corona hasta ahora es el inglés Graham Hill y bueno con esto me despido adiós comí fuera chao